Chicos, ¿cómo están? El día de hoy, voy a cuidar otra vez a la naturaleza. Esta vez traje a un lindo gorila bebé de parte de nuestro invitado especial Blue Apple One. Para poder abrazarlo. Y no, no creo que vaya a ser como lo de la hormiguita. ¡Dios! ¡Mama web! En fin, comencemos. ¡Ay, qué peludito y gordito y mansito gorila bebé! ¡Claro que sí! ¡Ay, puta madre! ¡Ya me tienen hasta la tienda! ¡Andu! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor! ¡No! No se deja abrazar fácilmente, así que... ¿Andu? ¡Oh, papá! ¡Se rompió la computadora! ¡Bua! ¡Bua! ¡Gracias!